Con la presentación de Ana del Castillo, Mr. Blatt, Hélder Dayan y Oscar Gamarra, finalizó con éxito el Festival de la Paletilla en la versión número 49 en el municipio de Becerril. Con una gran noche de conciertos culminó la versión 49 del Festival Folclórico de la Paletilla y fiestas patronales de la Virgen de la Candelaria que se realizaron en Becerril del 2 al 5 de febrero. Carlos William Orozco, hijo de Becerril, Ana del Castillo, Hélder Dayan, Mr. Blatt y Oscar Gamarra fueron los encargados de cerrar con broche de oro la última noche de conciertos del festival y los encargados de poner a bailar y cantar a todos los asistentes de la plaza Rosso Machado hasta el amanecer. Y yo creyendo que tenías problemas y era que me estaba llevando una cachera porque se ha dado el lujo de hacerte el amor cuando eras el dueño de mi corazón eso no se hace, no sustenta a mala gente. Durante la tarde del domingo 5 de febrero se llevó a cabo la gran mudanza folclórica, patrimonio cultural e inmaterial del municipio donde propios y visitantes recorrieron casi 5 kilómetros acompañando con música, alegría y emoción la choza que llegó como de costumbre a la casa indígena. El mesón de alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela Especialidad Chivo en Salsa WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69